en Michoacán la Secretaría de Salud Federal Mercedes Juan reconoció el trabajo que se ha realizado en materia de seguridad, mismo que permitió que el sector salud haya recuperado treinta unidades médicas ubicadas en la tierra caliente del estado principalmente que se encontraban afectadas por este fenómeno. Pues había un problema importante en razón de la seguridad y muchos de los centros de salud cuando empezamos a ver el estado estaban incluso cerrados, algunos sin el personal, otros sin el equipamiento, en fin que se requería realmente una reingeniería de estos centros de salud, estos treinta que ha mencionado el doctor Adanza, en donde podemos decir que ahora ya tienen una remodelación, que están listos para iniciar realmente también la parte de abasto de medicamentos que es tan importante. Durante su mensaje en la presentación de experiencias exitosas del sector salud por parte del gobierno de Michoacán, Mercedes Juan destacó el avance en el cumplimiento de los cinco compromisos presidenciales en la entidad que suman más de dos millones de pesos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Luego de considerar que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar constitucional el sistema de evaluación docente obedeció a intereses de organismos empresariales de México, el dirigente de la sección 18 de la CENTE, Juan José Ortega Madrigal, no descartó que los docentes acudan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De la ruta jurídica no nos negamos la posibilidad de acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, buscar ser atendidos y escuchados en otros escenarios quizás libres de las intenciones perversas de la clase política empresarial que es la dueña de los destinos de nuestro país. En roda de prensa, el líder sindical auguró que este fallo traerá una serie de problemas a Michoacán y a otras entidades, ya que no solo trabajadores de la educación solicitaron el amparo, sino integrantes de varios sectores que venden estas reformas la violación a sus derechos. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, negó categóricamente el registro de algún enfrentamiento en Tumbiscatío que haya dejado un saldo de 12 muertos, como se aseguró, durante la mañana en un medio de comunicación y en redes sociales. Con respecto a la noticia esta del enfrentamiento, Vizcacil, etcétera, no tenemos nada. En la entrevista, el mandatario estatal recalcó que en caso de que se tengan la confirmación de algún enfrentamiento o se registre el hallazgo de algún cuerpo, de inmediato se hará el conocimiento a los medios de comunicación. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. Cirilo Saucedo y Rodrigo Millar fueron presentados este martes por la directiva del Monarcas Morelia como refuerzos del equipo para el Apertura 2015. En el marco de su presentación, el arquero Cirilo Saucedo dijo que no fue sencillo llegar al equipo dirigido por Enrique Mesa, ya que esta determinación se le informó a último momento, pero destacó su compromiso de trabajar para sacar al equipo adelante. En entrevista, Rodrigo Millar también aclaró que, igual que en el caso de Saucedo, su llegada al Monarcas fue polémica e inesperada, pero destacó su compromiso de trabajar hombro con hombro con la escuadra michoacana. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. Guasar TV, las noticias de Michoacán.